¿O a caballo? ¿Cómo? ¿En qué quieres ir? ¿En un camello o en un caballo? Sí. ¿En uno de los dos? ¿En cuál? ¿Qué quieres? ¿Camello o caballo? El caballo arte. Ese es como tu caballo, allá tienes tu caballo. ¿Cómo está mi papá? ¿En qué? ¿En qué? ¡Eeeeh! ¡Ay, arriba! ¡Ay, pituco, te pondrán bien! ¡Ay, chinga! ¡Cahaya, cobre mucho! ¡No, no, no, no!